Y en la casa habían tres niños menores que se hubiesen despertado con el disparo. Ella me hubiese matado a los niños también. Entonces, el Departamento de Investigación de Homicidio fue que hizo levantamiento del cuerpo cuando yo llegué. Ella le dio un disparo a quemarropa explotándole los sesos. Todo explotó y quedó volado, pegado a la pared de la casa y en su cama, bañado en su sangre. Totalmente desnuda, acostada, indefensa, sin movimiento alguno, porque no se le veía movimiento que ella ejerciera. Ella, aparentemente, estaba dormida cuando le disparó. Mi hija escuchó el disparo, pero como era el primer día libre de toque de queda, había mucha gente debajo, bebiendo y compartiendo. El hijo de ella mayor, que está ahí, que tiene 15 años, se levantó por un ruido que escuchó en la cocina. La busca, no prende la luz de la habitación, ve que su madre duerme. Y cuando ve por la puerta, la puerta está abierta, abajo o abajo, porque vio que había gente y preguntó. Y ahí fue que le dijeron, no, pero ella acaba de salir y ya salió hace un momento. Y él dijo, pero ¿cómo que salió hace un momento y deja la puerta abierta y no le dice nada a nadie? Ella le disparó en el oído izquierdo, derecho, sí, izquierdo, y la bala le salió del lado atrás de la oreja derecha. Le hizo explosión de ambos lados porque fue un tiro explosivo con una chilena y tiene pelugones de quemadura y la explosión en un brazo. Queremos con esto pedirle a las autoridades que nos ayuden. Somos gente humilde, fue una mujer de trabajo, una mujer universitaria, una mujer ejemplar, que dejó muchas amistades en duelo, no solamente su familia y sus hijos. Tenían un par de semanas separadas y estaban ahí entre si volvían o no, pero mi hermana no la quería hacer de la casa. Y al ella no querer hacer de la casa, pensamos que ese fue el motivo por el cual ella le hizo eso. ¿Aproximadamente cuántos años tenían ella? Como seis años. ¿Y entiende, había alguna indiferencia entre ellas? El problema de ella era que la otra, la que le hizo eso a ella, no quería que ella viviera con sus hijos. Tres niños, tres niños varones. ¿Menores de edad? Uno de 15, uno de 12 y uno de 7. ¿Tu hermana había recibido amenazas en alguna ocasión? Sí, ella dijo que sí la amenazaban. Le decía que para dejarla con otro hombre mejor la mataban. Traten de ayudar a uno a conseguirla a ella, para que eso no se quede así. ¿Ella pertenecía a alguna provincia, a algún pueblo? De Bani. Familiares y amigos de Joana La Santana, de 32 años, dan el último adiós luego de que resultara asesinada por su expareja Rosagni Mateo, quien la asesinó mientras dormía y luego de cometer el hecho emprendió la huida. Sus restos están siendo sepultados en el cementerio municipal de Los Alcarrizos. Ella paga lo que ella hizo. Claro, la ley está ahí. Ella tiene que pagar lo que hizo porque yo no mato a un perro. No obligado a que una persona, si no quiere estar con usted, que usted quiera agredir. Y si no se puede una cosa, no se puede. Porque nada, obligado. Gracias. 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 Gracias.